Música Será mañana, hasta el 2 de mayo, cuando la Biblioteca Nacional abra sus puertas al público en lo que será el primer día de la exposición, la Biblioteca del Inca Garcilaso, que conmemora el 400 aniversario del fallecimiento del escritor. El Inca Garcilaso fue el primer escritor mestizo de Perú, educado en dos culturas, la andina y la hispana. Un trabajo, desde luego, casi de arqueología bibliográfica para poder descifrar, interpretar el inventario que se conserva de la Biblioteca del Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso, como saben ustedes, es la figura emblemática del mestizaje entre España y América. Él fue descendiente de una princesa o de príncipes peruanos y nobles españoles y toda su obra refleja esa cultura de la mezcla entre ambos continentes, que es lo que la Casa de América quiere reflejar siempre en su trabajo. Según los comisarios de la exposición, los especialistas Esperanza López Parada, Marta Ortiz Canseco y Paul Firbas, se reconstruye la Biblioteca Personal del Escritor Cusqueño, a partir del inventario de bienes levantado a su muerte en Córdoba en 1616, un documento que consideran excepcional en su categoría, dado que muy pocas colecciones de libros de escritores del siglo de oro han llegado hasta la actualidad. En América la figura de Garcilaso es enorme, es muy clara la estatura que tiene y que quizás no sea del todo así aquí en España. Contamos con un dato fehaciente de lo que obraba en su biblioteca. El inventario nos ha servido para reconstruirla, para volverla a poner en pie y para ver que leía un mestizo noble en la Córdoba del siglo XVI-XVII. Queríamos destacar la idea de archivo. El Inca, además de libros, tenía piezas, estaba muy interesado en piezas incas de su cultura materna. La exposición La Biblioteca del Inca Garcilaso muestra más de un centenar de obras pertenecientes a la propia colección de la Biblioteca Nacional de España, así como de otras procedentes de instituciones españolas que pertenecieron a este cronista bilingüe, traductor de León Hebreo y autor de la historia del Perú antes y después de la llegada de los españoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!